El Comité de Seguimiento Sanitario informó en la jornada del lunes dos nuevos casos de COVID-19 y 10 casos recuperados en el día. Totalizan a la fecha 92 casos activos y 1.014 recuperados desde el inicio de la pandemia. Se encuentran aisladas por contacto estrecho con caso positivo 235 personas y hay 11 hisopados pendientes de resultado.